¡Suscríbete al canal! 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 ¡La máquina me ha visto! ¡Suscríbete al canal! 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 Un agua de la purga no servirá de mucho Un agua de la purga no servirá ¡Gracias! 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 ¿Cuántos tenemos muertos? ¿Qué ha pasado aquí? Examinemos los cadáveres. Estas heridas... Los Tenac murieron luchando... ¿Contra qué? Con mi foco podría sacar algo más. ¡Gracias! A este árbol se lo llevaron por delante. No sé qué mató a los Tenac, pero era poderoso. Una NASA. Parece que los Tenac la tiraron al pasar por aquí. ¡Ahí! ¡Wayers! ¡Gracias! 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 Vale, hora de cruzar el agua que encontraré arriba. Ya ando. No hay nadie. ¡Qué raro! Bueno. Nada me impide subir a un barco. ¡Gracias! 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 ¡La corriente me lleva al suyo! ¡No me queda una que ir a esa playa! ¡Gracias! ¿Tampoco hay nadie vigilando a este lado del ferry? ¿Dónde están los Cuen? En arriba, supongo. Iré a averiguarlo. Debería estar al noreste. ¡Gracias! ¡Verdad! A la vez mi Pueblo no se queda. No es plan de dar alcantar. 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 ¡Ah! No es plan de dar alcantar. 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 Te presento a nuestro amado presidente. Bueno, ya está aquí, la chica misteriosa. ¿Y bien, Bohai? ¿Has descubierto algo? ¿Qué es? Toda una incógnita. ¿Cómo puede parecer Sobek? Y desconocer las costumbres. ¿Debemos creer que un ancestro viviente nació en esta misérrima tierra? ¿A un océano de distancia del reino de los elegidos? ¿Y si fue así, con qué fin? Yo no lo sé. Que responda ella. Pero te lo advierto, si mientes no quedaremos satisfechos. Ahora habla. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido? Estoy buscando un lugar llamado Tebas. ¿Y qué es lo que buscas allí? Alba me comentó lo que pretendéis hacer. Solo puedo decir que busco lo mismo. Un modo de curar el mundo. Lo que yo pensaba. Díselo. Encontramos Tebas. Es la última morada de los secretos de Ted Faro. No queda lejos. Pero el camino nos está vedado. Las máquinas no nos permiten acercarnos al lugar. La oráculo Alba está allí, junto con una dotación de cavadores y soldados. ¿Está bien? Según nuestros exploradores, una máquina ha obligado a nuestra gente a atrincherarse. Pero aún resisten. Máquinas, ¿eh? Os puedo ayudar. Alba ha hablado maravillas de tus habilidades. Pero antes os haré unas preguntas. Responderemos a lo que podamos. Así que Alba responde ante ti. Mis colegas de la Junta de Supervisores me eligieron para monitorizar la recuperación de datos de esta expedición. ¿Y tú estás al mando de la expedición? Él es mucho más que eso. Estás hablando con el primo del emperador de los Cuen. El heredero de los dominios del Gran Delta. El primer presidente en cinco generaciones. Lo único que debe comprender es que la autoridad aquí soy yo. Y mi voluntad es obtener los secretos de Tebas. ¿Y la mía? ¡Qué racha! ¿Así que encontrasteis Tebas? ¿Cómo? Los ancestros nos la revelaron poco después de dirigir a Ribbo. Hace casi un año. Gracias a una pieza de datos antiguos que descubrió Alba y que yo mismo verifiqué. Tebas. Contenía información sobre la construcción de un gran palacio subterráneo. ¿Dónde exactamente? Cerca. Bajo la gran pirámide que hay en las ruinas. Claro. Ted adoraba las pirámides. ¿Habéis entrado? No. Ha habido un problema. Otro más. Pero los acabaremos solventando todos. Empezando por el de regresar a ese lugar. Ojalá seas tan eficaz contra las máquinas como la oráculo Alba aseveraba. ¿Habéis cruzado el océano en esos navíos? Habrá costado. La grandeza nunca es sencilla. Así es. Tardamos siete años solo en construir la flotilla. Esta expedición es la empresa más ambiciosa de nuestra generación. Buscamos conocimiento allí en Del Gran Mar, poniendo en juego nada menos que el destino de nuestra tribu. Y nada habría sido posible sin la voluntad del presidente. La travesía fue dura. Y estas tierras salvajes más aún. Nuestros soldados y marineros han sufrido mucho. Lo sé. Pero todo es por la gloria de los Cuen. Muy bien. Exactamente, ¿qué buscáis dentro de Tebas? ¿No recuperó Alba los datos que queríais? Hemos arriesgado mucho. Al cruzar el océano. Así que debemos desenterrar cualquier cosa que ataña al legado. Ya que estamos aquí. Sobre todo algo tan importante como Tebas. No volveremos hasta haber desentrañado todos sus secretos. ¿Qué máquina ha acorralado a los vuestros cerca de Tebas? Un atronador. No es el primero al que nos enfrentamos, pero este es... Fuerte, sólido y con armadura negra. Sí. ¿Cómo lo sabías? Da igual. Será difícil, pero lo abatiré. El destino se presenta brillante. Yo ya lo sabía. Un ancestro viviente camina entre nosotros y me ayudará a obtener los secretos de Tebas. Puedes pertrecharte aquí. Después ve a Tebas, a la base de la pirámide, en las ruinas. Te seguiremos cuando nos confirmen que has despejado el camino. No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Una salvaje! ¡Huye, forastera! ¡Hay una máquina que matará! Ahí estás. Supongo que vamos a pelear. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que atacar mientras el ácido actúa! ¡Suscríbete! ¡Inc� прямо en la nave! Tuves un� ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Menuda excavación Casi todo estaba inundado Tuvimos que drenar gran cantidad de agua He aquí, la puerta a Tebas Una puerta incomparable En eso tienes razón Está diseñada para que solo la abra un hombre Según el legado, colaboró estrechamente con Sobek Confiaba en ella Ella habría podido abrir la puerta Y seguro que tú también podrás Va a ser que no Al menos desde aquí Dijiste que este ancestro viviente Tenía la esencia eterna de Sobek ¿Puedo hablar? Faro, pese a su grandeza No construyó su palacio solo Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos Los mismos que apuntaban a esta ubicación También hallamos abajo indicios de pasadizos Quizá se crearon para facilitar las obras O para los criados No podemos llegar allí Porque están inundados Y a gran profundidad Pero... Sí Yo sí puedo Tal vez haya otro modo de bajar ¿Veis? Con Sobek siempre hay un camino Pues haz lo que debas para que entremos ¿Qué es eso pues? Mira esa cosa Es enorme Y llega hasta abajo de todo Aquí hay una fisura Quizá así pueda entrar Sí Por aquí Podría entrar Vale Parece que el túnel se adentra en la estrella Como la batalla Lo school ¡Nos vemos! P'tan Juntos Lo school Abrac Cuatro Él Tengo que encontrar la forma de parar ese camino para poder pasar. No, por aquí volvería a salir otra vez. No, por aquí volvería a salir. No, por aquí volvería a salir. No, por aquí volvería a salir otra vez. Bien. No, por aquí volvería a salir otra vez. ¿Pero cómo van a entrar los vuelos? Parece una sala de ejercicio. No, por aquí volvería a salir otra vez. Bastante grande. No, por aquí volvería a salir otra vez. No, por aquí volvería a salir otra vez. No, por aquí volvería a salir otra vez. ¿Por aquí volvería a salir otra vez? Quizá esto lleve a la puerta principal para dejar pasar a Noscuen. Menudo sitio. Muy lujoso para ser un búnker. Parece una especie de control de acceso. Salida de emergencia y higiena. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. ¿Pero qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. ¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro Renovado. Mi esencia es igual que la suya a lo largo de los años y de las generaciones. Su alma es mi alma. Su voluntad es mi voluntad. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los tenga, por fin estaré completo. Como él. Tendré todo lo que necesito para salvar nuestro hogar. Y, al igual que hizo Faro, el mundo. A ver, me parece que hay cierta confusión sobre quién era Faro. Nadie sabe mejor que yo quién era. ¿Quién es yo? El Renovador. El más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú. Tú entiendes a Sobek. Eres ella. La precursora de Faro. Su ayudante. Ven. Descenderemos a Tebas juntos. Como debe ser. Trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? No, 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 no. No, no voy a ponérmelo. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale. Llevaré los ropajes. Excelente. Continuamos. Mirad este lugar. Es grandioso. Los dominios de Faro. Es espectacular. Excelente. Los secretos de Faro tienen que estar por aquí. Busquemos los. Su magnitud. No podemos dejar guardias de la luz. El rostro de Faro. Un monumento a la grandeza. Sin duda, mi presidente. Es un monumento a algo. Llevas razón. Creo que por aquí se puede bajar. Excelente. Recuerda cada detalle, Bohai. Para la posteridad, ocupará un capítulo entero de su legado. No quiero oír ni una palabra más sobre tus pies, Bohai. Me pregunto si como tendría un baño de pies aquí. Oye, esto es raro. ¿Intenté advertirte? Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. ¿Tienen un aspecto muy amenazador? Estatuas. Estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Se acaba el presidente de aquí! Quedamos tú y yo. Me han pillado. ¡Vienes! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Una sabia elección! ¡No podemos permitirnos perder a más oráculos! ¡Así que basta de retraso! ¡Rosidad! ¡Suscríbete! ¡Sí, parece que es por ahí! ¡No! ¡No! ¿La vez? ¡No más la vez! ¿Qué es eso? Un trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. ¿Para qué puede servir? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? Lo siento. Presi... No lo sé. Ni poco. No puede leer los datos. ¿Y qué hay de la ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? No... Escanía el dispositivo. Si no te importa... Por favor, escanea el dispositivo. Dime qué revela tu foco sobre el dispositivo. He hecho un pequeño ajuste al régimen de terapia génica y he añadido un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento, a saber que nos hará TED en caso contrario. Los resultados preliminares eran prometedores. No había signos de envejecimiento ni degeneración celular, pero ahora, si pudiera tener acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok, o a mis viejos colegas, o a mi vieja mueble bar... Basta, tienes que ser optimista. Por cania. Has visto algo. Lo noto. ¿Ya sabes para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más... mucho más. ¿De verdad? ¿Podría seguir aún vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, mantendría su esencia. Jamás me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el Renovador. No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él, sino para hacer posible todo un nuevo comienzo. Para nosotros, los Gwen. Y para su heredero, yo. Empiezo a pensar que llevas razón. Tienes mucho en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. ¿Eso es un despacho? Quizá de un funcionario de... ...de bajo nivel? Mira todo este equipamiento. Nos acercamos al corazón. Nos acercamos al corazón. ¿Dónde este lugar puedo sentirlo? ¿Dónde este lugar puedo sentirlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Derribad la puerta. Buscaré otro modo de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. ¡Manos a la obra! Es una especie de... ¡Deprisa! ¡Derribadla! ¡Es una especie de... ¡Deprisa! ¡Derribadla! Una consola. Quizá pueda activer a los archivos de Teth. Sí. Permiso, Omega. Ya. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Teth? Sontou ha muerto. Junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho cogidos de la mano. Debieron de tomar veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Supongo que he estado solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Teth de siempre. Da lo mismo quien muera, porque él siempre es la víctima. El de Liz. El de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo los recibiré. Sontou dijo que mi envejecimiento se había detenido y que mis células se regeneran muy rápido. Necesito. Necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo. Y energía. Me dijo que el reactor puede darme lo que necesito. Para volver a ser fuerte. Y así recuperarme. Y poder recibir a los niños. Me necesitarán. Mis consejos. Mi guía. Y ya no volveré a estar solo. Los secretos de Faro están aquí. No los que estás buscando. Pues estarán ahí dentro. De verdad. Mejor no entres ahí. ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí para detenerme ahora. Por fin. El legado de Faro es mío. No. Eso es. Es él. Tomadlo. Todo. Espera, no. Faro lo programó para que se fundiera. No quiero testigos. Matadlas también. No quiero testigos. automóviles. Ah! Tieneseras de ser. Permítate. Déjate de moverse cada vez. Agu sättetará. ¡Suscríbete! Faro manipuló el reactor para que se fundiera si él moría. ¡Hay que irse! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pares! ¡Suscríbete! 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 ¡De prisa, señor! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡No! ¡Soldados, arriba! ¡No! ¡No! ¡No las quedamos. ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¿Qué ha ocurrido? Bueno, encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Pero dónde está el presidente? Está muerto. ¿Podríamos decir que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas? Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Esperas que me crea que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad y espero que sea convincente. Si no es así, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Es verdad. La verdad, el presidente lo estropeó todo. Hizo que Tebas se nos viniera encima y murió como un cobarde. Pero... Allí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos y usamos. Si es preciso, lucharé para escapar de aquí. Pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir. Y llevarte el mérito. Cuando todo mejore. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece que nuestros destinos están entrelazados. Arriba te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir. Pero... Alba debe acompañarte e informar de tus avances. Muy bien. Tebas ha dejado de interesarnos. Así que volvemos a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean detallados. Creía que iba a ordenar nuestra ejecución. En vez de eso, me deja acompañarte. Me encantará. Pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Val, he hecho una amiga. Reúnete con ella en el ferry de los Cuen y escóltala. Voy. Quiero conocerla. Créeme, te encantará. Val te dará un foco mejor y todos los datos que quieras. Ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahora, con el permiso Omega, lo tenemos todo para capturar a Efesto. Pero antes de ir al ferry, me pasaré por arriba. Sin su presidente, quizá más Cuen quieran hablar. Y convendría explorar la isla. Voy a cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente lograra que me disfrazase. Ya me he quedado. Voy a cambiarme de ropa. No, me he quedado. Voy a bien. Un oído. Ahí está.